PLN, la competencia 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 Completamente seduciendo en las calles a los borrachitos. Y cuando se levanta el velo, ¡está muerta! ¿Y qué es eso del Tintín? Yo no creo en eso. Eso nunca existió. El Tintín es un duende que deambula por todos los montes, los bosques, buscando a los incautos, que en algún momento le dan la oportunidad de llevárselos al más allá. No, no puede ser. ¿Y esa historia de esa niña con las tripitas? María Angula. ¡Ay, no! María Angula. María Angula tenía una madre que vivía en la parte de la sierra y vendía tripamishki. Y la mamá le decía a María Angula, María Angula, cómprame tripita. Y María Angula, para robarse el dinero, le arrancaba las tripas a los muertos y se las daba de comer a los comensales. ¡No! Yo estoy impresionada con todas esas historias, esas leyendas urbanas de nuestro país. Hoy las vamos a revivir en Ecuador, así que prepárense y arrópese hasta donde toque. Esta noche las juradas también están impactantemente macabras. Sí. Con kinesis miedística también. Kinesis brujística. Dios mío. Te veo hasta los ojos blancos. Hoy los chicos deberán representar en este estudio, donde ustedes han visto tanto talento derrocharse, todas estas leyendas urbanas en dos bailes. Cuatro bailes. Son cuatro. En dos bloques. Dos bloques, dos bailes cada uno. Tintín, la dama tapada, la llorona y María Angula. Oiga. Dígame. Yo quiero saber también, hablando de cosas tenebrosas. Sí, sí, sí. Hay una María Angula, pero ya mejor la mostramos. Ya mejor la mostramos. La porticia, yo soy Homero, ¿ah? Nada más me faltan los bigotes. Y esta media morticia. La vamos a mostrar esta. Mírenla. María Angula 2. Soy Amanda. Amanda. Sí. ¿Cuál es Amanda? Amanda. La que es. Ah, el que. ¿Cuál es Amanda? La que qué. Me que es. Oiga, respéteme, porque yo soy prima, hermana de la llorona. Diablo, señorita. Se me está revolviendo el estómago. Señores, esta noche tenemos un programa espectacular, pero también tenemos información y vamos a arrancar este programa con información. No, no, hablando de esas cosas de terror. ¿Cómo le fue? Usted dijo que se iba a la casa Belén. Primero debe decirles que en la casa Belén efectivamente había energías negativas. Yo, utilizando el poder de la naturaleza, montes, situaciones por el estilo, despojé esa casa de esas malas energías. Pero, dos de las chicas, al parecer, se quedaron con una fuerte carga energética. No sé, pero tenemos un videíto. Tenemos un videíto. Después seguimos hablando del tema, así que producción, ¿estamos listos para el video? Póngale play. Chicos, ya llegó Carlos José, baje. Venga. Por favor. ¿Cómo están? Gracias. Hola, mi amor. ¿Cómo es claro? Está brava ya. Está brava porque estamos aquí nosotros. Ya, correcto. Muy bien. Chicos, tranquilos que yo voy a hacer lo posible porque esto que hay aquí se vayan. y vamos a tratar de limpiar la casa. La vela los espanta, entonces ellos no llegan hasta la vela. ¿Me explico? ¡Eso es! ¡Pero dice! ¡Ay, ahí se mandó todo! Aquí, esta capa, acá. A ver, les voy a explicar. Donde más caigan, es donde más energía negativa hay, ¿ya? O sea, lo que hay, no, yo lo cojo bien. Jocelyn, te quiero hacer una pregunta. Mira, esto es sangre. Esto que acaba de pasar aquí es típico cuando existe una energía negativa en el cuerpo de la persona, o cuando tenemos espiritualidades negativas que quieren apoderarse de ella. ¿Me explico? Entonces puede ser que en las noches tú te levantes en la madrugada o algo, o como lo que tú dices, la parálisis, el sueño que me estabas diciendo que te había dado. Ya, eso es alguna espiritualidad negativa. Y no quiere que te limpie, entonces rechaza todas las limpiezas. Chicos, yo quiero que ustedes sepan, muy importante que sepan, que esto no tiene nada que ver con brujerías o cosas por el estilo. Esto es una limpieza espiritual. Lo usan los chamanes, es conocimiento ancestral, ¿sí? Es algo que no tiene nada que ver con lo malo, ni con el diablo, ni con hechicerías, ni nada. Es simplemente ruda, alcohol, unas velas, saumerios, que esto es para armonizar la casa y para echar lo malo de esta casa. Correcto. Les voy a decir algo, ¿ah? En este video, Karim, se suprimieron algunas cosas que pasaron. Cuando entré a la casa, las luces de la sala empezaron a hacer... No, no, me estás molestando. Chicos, ¿verdad? No es mentira. No es mentira. Las luces empezaron a titilar, ¿correcto? No pueden vivir ahí. Y es más, durante la limpieza de Jocelyn y de Nurka, pasaron cosas un poco raros. Por ejemplo, estaba yo limpiando a Jocelyn y... ¿Qué estabas haciendo? El huevo con el que estaba limpiando a Jocelyn explotó y cayó al piso. Jocelyn... ¿Qué le pasó a Nurka? Y varias... Nurka estaba con una carga de energías negativas muy grande, muy grande. Entonces, lastimosamente, ellos dos estaban súper... Ellas dos estaban súper con una energía negativa encima de ellas. Pero, gracias a Dios, bueno, ahí hicimos algo en la casa y debe estar mucho más tranquila. Debe estar... Ahora... Porque dicen que no duermen. Los chicos dicen que no duermen. Claro. O no duermen porque pasan cosas anormales. Anormales y normales. Todo un poco. Claro. Para normales, anormales y normales. Claro. Ahora, por ejemplo, yo hice la limpieza, pero... Y los aplausos siguieron. Los aplausos siguen. Ya, pues entonces... O sea, eso es una cosa que no se sabe por qué se escuchan los aplausos. Y cuando estaba subiéndose otra cosa que no se vio en el video, intentamos abrir uno de los cuartos y estaba... Y se escuchaban aplausos. Trancada la puerta. Trancada la puerta y se escuchaban aplausos. Y adentro se escuchaban aplausos. Después nos dimos cuenta que eran Ali y Kevin que estaban viendo televisión. Estaban viendo televisión. Y se quedaron dormidos. Y algo súper raro, producción, también, que pasó durante la limpieza de la casa. Ya habían bajado todos los chicos. Ya se había hecho una parte de la limpieza en la parte de abajo. Y bajaron Joyner con Abby. O sea... Se habían limpiado ellos también. Fresquitos. Estaban bañaditos. Sí, no, no... Joyner con Abby. Nunca entendí qué pasó, ¿no? Pero bueno. Eso me sorprende, ¿ah? ¿Dónde está Joyner? Ay, ni lo reconozco. Joyner, venga, por favor. No se vaya para allá. Lo veo triste. Lo veo congojado. Es que no sé si es Freddy o es el Tintín. ¿Qué pasó en la madrugada? ¿Qué pasó a las cuatro de la mañana? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que te cuente? Cuenta, cuenta, cuenta. Antes tú eres súper alegre y andas triste. ¿Ya no te gusta estar en los fantásticos? ¿Te repetiste? Tú no eres el Joyner que nosotros hemos conocido durante la novena temporada, parte de la décima. ¿Qué pasa? Nada. Nada. Estoy tratando de identificar. ¿Sabes qué? ¿Quién es? No sé. Tiene como un parecido al personaje este de American Pie. ¿Quién está la joroba? ¿No nos quiere decir entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está la joroba? ¿Cuál 있고요. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál acontece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál Cambridge? ¿Cuálace ahorita? ¿Cuál Bet полезió? Para comprender la situación. Que todos estén felices. Cuando los chicos no están bien, la producción se preocupa, nosotros nos preocupamos. Ok, entonces más adelante esto. Ahora sí, señores, vamos a arrancar los shows de esta noche. Leyendas urbanas, Karim, en la primera tanda de dos. Vamos a presentar a nuestro jurado de esta noche. Ella es la bebé, la chiquita, cantante, bailarina, actriz. Todo lo que se le ponga adelante, ella lo hace. Ángela, orejana. Buenas noches, Ecuador. Seguimos a oscuras. Hoy no voy a iniciar con... Tira cabeza, tira cabeza. ¿Por qué no? Estoy con muchísimo miedo, la verdad. Yo soy una persona que respeto muchísimo este tipo de... No sé, de historias o de energías. No me gusta... Tira la más sonada ya en Vinces. La del Tintín. Claro. ¿Usted alguna vez vio el Tintín? ¿Cómo? ¿Usted alguna vez vio el Tintín? No, gracias a Dios no. Pero sí tuve vecinas. Yo sí lo vio una vez y saben. Yo tuve vecinas que lo veían porque esta es la historia que sucedía. Bueno, dicen que era en el campo. Las chicas campesinas muy guapas, de cabello largo, muy lindas, que las seguían. Las velluditas, claro. Las velluditas. Entonces, sí como que me da miedo. Pero bueno, los chicos esta noche entonces tienen que cumplir con esa misión. De al menos a mí, como jurado, transmitirme mucho miedo, mucho terror. Correcto. Pero igual yo soy el angelito aquí. Yo soy angelito. Yo le voy a hacer honor a mi nombre. Está bien, está bien, angelita. Bueno, nos vamos del otro lado. Kinesis. Malística. Sustística. A ver, brujística. Brujística. Muy buenas noches, Tatiana. No soy Tatiana, jóvenes. ¿Quién eres? Yo soy Amanda. Soy Amanda, la prima de la Llorona. No es que la vieja loca esa no vino hoy día. La vieja loca esa de la Tatiana Roda se quedó en el cuarto. Es que me dijo que Lalo, que es su compañera, anda prendiendo velas. Sí, esta que es Lalo. Me dijo que venga porque no podía pararse. Porque esta Lalo prende velas, prende ni sé qué. Que los chicos ya la tienen harta, no sé. Entonces le dije, ¿sabes qué? Quédate aquí. Hoy beco yo. Está bien. Es que como, escúchame, se llama Amanda porque como Tatiana la mandó, por eso se llama Amanda. La Amanda. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Qué inteligente esta mujer. Ahora, les voy a dar un consejo antes de presentar a nuestra nueva, a nuestros siguientes jurados. Nunca en un cuarto prendan más de cuatro velas, por favor. ¿Por qué? Díganle. No más de cuatro velas. ¿Por qué? Porque estás llamando a la mujer. Estás llamando, tienes que prender dos y poner la foto atrás. Bueno, presentamos esta noche a la primerísima, primera actriz del Ecuador. Ella es bailarina, profesional, actriz. Ella es absolutamente de todo. Tremenda experiencia. Les presentamos a Tiffany, la novia de Chucky, Carolina. Es porque está vestida como Tiffany. Ahí está. No, de verdad, no prendan más. A ver, les doy recomendaciones brujísticas. Vaya ahí. No te metas conmigo. ¡Oh! Esa es la primera. Esa es la primera. La segunda, dos velitas gruesitas rojas en un vasito. En un vasito. Tengo tu foto. ¿Una foto? Otra foto. ¿Otra foto? Y tu vela se está quemando rápido. ¡Oh! No más te digo. Y yo así. Me imagino que es a Barney que se lo dice. A Barney, por supuesto, a Barney. Por eso es que no vino. Me está ojeado. Me está ojeado. Me está ojeado. Tiene que, pues, ni todas las cintas rojas que te pongas en la muñeca, Barney, vas a poder conmigo. Confirme, ¿dónde es la farra hoy? Lo más te digo. Bueno. ¿Usted quiere ir de farra para reconciliarse? Es que aquí, a ver, a ver, espérase una cosa. Aquí perro huele a perro, lagarto, lagarto, huele a lagarto y brujo huele a brujo. Hola, Carlos José. Yo no soy brujo, ¿ah? No. Yo no soy brujo. Nada. Yo no soy. No, no, no somos brujos ni hechiceros. Pero lo que soy, no, yo lo que soy es parte de la religión ancestral yoruba milenaria. Eso sí. Pero brujo no, brujo, otros. Yo no. En todo caso, no le tenga miedo, miedo, téngale a las personas que generan más energía que este bando de los curateros. Más miedo a los vivos y a las lenguas de ellos. Bueno, les cuento, el pueblo ecuatoriano, nuestra gente linda de este hermoso país, está conectadísima con nosotros, como siempre. Y les queremos decir que no se olviden de escanear el código QR, en el momento en el que lo vean, esto solamente sale, solo sale en canal 26 Guayaquil 33 Quito, no en las plataformas digitales. Estar atentos para cuando les avisemos, ustedes puedan venir directo a escanear. Ecuador, prepárense, jurado, listos, porque vamos a arrancar con la dama tapada. La dama tapada que viene por el equipo vengador. Chicos, en posiciones, miembros de jurado, listos para calificar. Tenemos video de ensayo por parte de los vengadores, Karim. Por favor, producción, póngalo. Y bueno, muchos saben que yo soy dos piernas izquierda, pero trato de hacer lo mejor por mi equipo, por el público y por la gente que quiere verme hacer algo diferente. Y bueno, yo soy una bailarina profesional que lo hace súper bien y yo creo que uno en ese caso se siente seguro. Y Mar, cuando tiene que hacer algo lo hace bien, pese a que no sea bailarín y no lo haga siempre, pero me gusta trabajar con él porque es bien aplicado. Pero sí estamos bien, sí estamos bien. Así que, tiene que ver hoy día. Porque es de terror. Es de terror, así que tienen que estar las pilas ahí. ¿Quién voy a ser? Estamos ready, estamos ready. Y vamos a arrancar con el espectáculo con el equipo vengador. Karim, esto arranca la cuenta de... 3, 2, 1, ahora. Se dice que la dama tapada es un ser que se aparecía en horas cercanas a la medianoche. Era una extraña joven que se aparecía con elegantes vestidos. Aquellos hombres que frecuentaban callejones no muy concurridos. ¡Suscríbete al canal! Cuando las víctimas se le acercaban para destaparle el rostro, un olor nauseabundo contaminaba el ambiente. Y al ver su rostro, apreciaban un cadáver y un proceso de putrefacción. ¡Qué increíble! ¡Me encantó! ¡Caramba! La interpretación perfecta de la dama tapada. Imagínense que uno de esos galanes, así tipo Kevin, en la noche se encuentra una chica guapa, elegante, y de repente, oh sorpresa, está muerta. ¡Oh, Dios mío! Bueno, perfecto. Perfecto. Calificación, vamos a arrancar con Ángela. ¡Uy, qué feo! ¡Uy, Gimardo! ¡Qué horrible! Yo no soy la dama tapada. ¡Gimardo, qué horrible! Bueno, la dama destapada. Es que no, la dama tapada es de 1700. Tatiana puede ser la dama tapada. ¡Que Tatiana no vino, loca! ¡Ve, siéntate! Bueno, vamos a escucharlos. ¡Gele! ¡Gele! Chicos, bienvenidos a la pista terrorífica de Belén. ¡Uy, uy! A ver, empezaron súper bien este show, sobre todo porque de eso se trata, de que ella atraía, en este caso, a los borrachos por su sensualidad. Jimar, quiero que sepas que has hecho un buen trabajo esta noche. Sabemos que tu fuerte no es bailar, pero fuiste muy disciplinado, te supiste la coreografía, sumaste, en este caso, al show. Ahora, me hubiese gustado que cuando te quitaste, en este caso, el telón, el velo, me hubiese gustado que haya más agresividad, porque ahí era donde... Eso hubiese sido como que el cambio extremo de la coreografía. Y aún así, cuando te destapaste, te seguía viendo sensual. Te seguía viendo la dama tapada, pero sensual. Entonces, creo que tenías que haber sido más agresiva, así como fuiste aquí en la mesa del jurado. Hubieses tenido como que ese personaje ya de la mitad hasta el fin del show. Ahora, yo no sé si es que Jocelyn gritó porque se dio durísimo aquí, o porque realmente tenía que gritar. Pero sí lograron llenar realmente las expectativas, porque siempre el final es lo que se queda con uno, entonces yo me quedé con ese final un poco terrorífico. Ok, y tengo un trabajo. Amanda. Oiga, Jocelyn. Oiga, usted es la engreída de la Tatiana, ¿cierto? ¿Ah? ¿Usted es la engreída de la Tatiana? ¿Ah? No. Bueno, me gustó el trabajo tuyo. Me gustó. Efectivamente, esto es un trabajo gestual, corporal, quinesico, donde sí me faltó en la última parte un poquito, aunque el clímax lo diste cuando te trepaste aquí. Y usted, señor, lo mejor que hizo fue haberse virado los párpados, porque de ahí cero, polito cero. O sea, no hubo quinesis. Para nada. Hubo quinesis logística. ¿Qué es que está...? También, segundo lugar, la borrachera, pero de ahí nada más. ¿Qué es ese borracho, papi? ¿Qué es ese borracho, papito? ¿Qué es ese borracho? Ok. Tiffany, por favor. Tiffany. Estúpido. A mí me encanta la leyenda de la dama atapada, más allá de que pudiste, podemos ver la mitad de tu rostro, que está caracterizado, evidentemente ya se sacaba el velo. Ella traía a los borrachos con su olor y con su esbelta figura. Y después se destapaba esta obra, esta leyenda, parte del 1700, por ahí. Pero las atraía con el olor a los borrachos. Y estas personas desaparecían o se internaban en un grado de salud mental, así como mis amiguitos, como yo, otro rollo. Pero, ¿sabes qué? Más allá de sorprenderme que tu actuación y tu caracterización se nota que supiste y sabes de qué trata la leyenda de la seducción, porque fue un baile seductor, un baile que atrae, un baile que embruja, que eso fue justamente, esa es la misión de la dama atapada. Me sorprendió tu partner, porque aquí mi gordis, oye, sí, lo hizo bien, o sea, fue refrescante verte en la pista y ya no los mismos rostros. Y que te tomes la oportunidad y que tengas, y que te riesgues a formar parte de esta puesta en escena, me gusta bastante, le da un plus, porque aparte que es lo que la... Es que los otros chicos jóvenes no caen en los encantos, pues tiene que caer un viejo gordo. Sí me hago entender. Mentira, mi amor, te estoy jodiendo. Esta es una muy bonita, es una muy bonita, es una linda representación. Gracias a los miembros jurados por esa linda devolución. Y ahora... Se viene el que más miedo me da, el tintín. Oiga, y le voy a decir, esto no es mentira. En algún momento estaba yo... No me digas cuantos historias reales. No, no es irreal, esto es real. En algún momento estaba yo de visita en la casa de una amiga y nos quedamos a dormir, fue hace muchos años. Puede ser por ahí unos 30 y algo de años. Oye, escúchame, yo salgo del cuarto donde yo estaba durmiendo, y esto es real, salgo del cuarto donde yo estaba durmiendo y había un corredor largo que daba justo frente a la ventana, a una ventana que estaba en la sala que veía la calle. Yo vi una sombra con una larga cabellera, pero no una cabellera tan larga y perfectamente... Pero era chiquita, era una persona pequeña. Y a medida que me iba acercando, iba distinguiendo que no era un humano. Cuando me acerqué demasiado, desapareció. Se escondió detrás del mueble y desapareció. Se lo juro que esto me pasó realmente y fue en una casa en el sur, cerca del antiguo Camal. Fue una experiencia súper terrorífica. No, no, pues el Camal no es Ginette. O sea, Ginette es en el Camal nuevo. Pues yo hablo del Camal antiguo. El Camal antiguo que quedaba por el centro cívico. Por el centro cívico, ¿ok? Bueno, entonces eso me pasó. Yo vi al Tintín. Yo lo vi. Espérate, a ver, no estabas con Ginette, no estabas con Yulia. ¿Y si con quién estabas por allá? Con otra chica. Con otra chica. Es que contigo hay que calcular. Yo más o menos calculo hace cuánto fue con la chica con la que estuviste. Fue hace más de 30 años. Yo ni estaba en televisión. Ah, Carlos José, tú naciste a la televisión a color, a color empezó contigo también. Vamos con el show de los, de los fantásticos con el Tintín. Veamos su ensayo. Por acá estamos en el ensayo de los fantásticos. Chicos, ¿cómo les fue? Tenemos una obra muy bonita. Más que nada ha sido un poco difícil el tema de lo teatral. Bueno, tenemos un actor que es Joyner, pero nosotras, Mirky y yo, somos nuevas en esto. Entonces, somos empíricas. Hay que ver cómo nos va, cómo nos ve el jurado hoy. Obviamente, todos los días vamos a ganar. No, mentira. Hoy sí, en específico, porque estamos dando lo mejor de nosotros para que salga un resultado que el público y a los jurados les guste y podamos ganarnos estas leyendas. ¡Fantástico! ¡Qué alegría la de Joyner cuando es fantástico! Sí, fantástico. No sé qué le pasa. Ya vamos a hablar de eso ya. Bueno, ok. Vamos a arrancar con su show, entonces, a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Arrancan los fantásticos con el tintín! Rosa era una chica sencilla de casa. Cumplía 15 años cuando empezó a darse cuenta de cada vez que miraba para atrás, alguien se escondía rápidamente entre los callejones. Un día fue a la casa de su abuela, que mientras subía las escaleras, ella escuchaba el silbido desde abajo. Horrorizada, subió a prisa llamando a su abuela, solo para llegar a la puerta y descubrir al inano parado junto a ella. ¡Ahhh! 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 La abuela le contó que el tintín es bien esquiento y cuando le vea hacer esto, nunca más le volverá a molestar. La abuela le contó que el tintín es bienestar, nunca más le volverá a molestar. La abuela le contó que el tintín es bienestar, nunca más le volverá a molestar. La abuela le contó que el tintín es bienestar, nunca más le volverá a molestar. La abuela le contó que el tintín es bienestar, nunca más le volverá a molestar. Ok, entonces a mí sí me gustó porque la historia estuvo muy bien estructurada, tuvo un principio y tuvo un fin. De ahí a lo que yo me refería con la presentación anterior era la intención y bueno, el grito. Yo sí, al principio del show realmente sí, como que me conmovió. También meterse en el papel para que podamos creer este tipo de historias. Buen trabajo chicos. Y ahora, hay una cosa y es que el tintín ha desaparecido ahora porque todo el mundo tiene extensiones. Entonces, ya no está entre nosotros el tintín. Ok, perfecto. La reina de la quinesis. Amanda. Justamente, justamente, Tintín es mi cuñado y me dice que efectivamente un poco de gente con extensiones, que el punto, que la línea. Entonces, ya no tiene a quién asustar el pobre. Bueno, a mí realmente ese show me parece que estuvo bien hecho porque contaron, utilizaron una voz en off. Pero me da mucha pena que como Niurka se va a equivocar en la quinesis del personaje mamita. ¿Qué es esa abuela que parece quinceañera? Nada, no qué. A ver, no qué. No qué. ¿Qué? Una abuela como tal. Una abuela así como yo. Así. O como la Tatiana. Claro, una abuela así. Empoderada. Ah, empoderada. O sea, se pita las canas. No soy una vieja como tal, diría yo. O sea, esas cosas, por ejemplo, se tienen que justificar. Y no se justifica eso de que eres empoderada, ni sé qué, te hubieses cambiado el vestuario. Y ahí la gente entendía que estabas empoderada. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles no pueden pasar desapercibidos en un show tan bonito, tan detallado como lo que presentaron. Amigos sonidistas, no me apague el micrófono. Te voy a quedar mal, ¿verdad? Carolina. Este, Tati, usted es la única a la que, Amando, usted es la única a la que le sigue, la sigue el Tintín. Si lo siente todavía o ya no. A mí, a mí, no, ese es mi primo, pues. Nosotros chupamos todo. Claro, conversamos el fin de semana, toda esta gente, claro, todo. Bueno, me faltó más elementos de convicción, diría yo, que sería las mujeres, el Tintín se veía atraído por mujeres con pelo largo, cejonas y velludas. Déjame decirlo, las que no se razonen, las que no le gustan a Carlos José. Bueno, lo que quiero decir es que me faltó más mujeres, porque él se caracterizaba en hacerlas suyas, en poseerlas. El Tintín es un personaje sexualmente muy... Lasivo. Es lascivo, y me faltó esa parte lasciva dentro del personaje. Yo, si he tenido Tintín, me estaba preguntando aquí un bichito. Sí, yo sí creo. Por supuesto, pero he tenido Tintín, tontones también, o sea, he tenido de todo. Tontones también, mantenidos también, pero bueno. Pero, pero te digo que a la hora de representar, y aquí más allá del baile o la coreografía que estuvo bonita, bien hecha y bien ejecutada, estamos, la misión de este reto era principalmente contar una de las leyendas urbanas más populares, tenemos la dama tapada, en este caso el Tintín, y para mí el Tintín hubiera sido un aren de mujeres de pelo largo, que tienen, por lo menos en los fantásticos, tienen muchas mujeres de pelo largo suelto, y me hubiese gustado ver un personaje más lascivo, más que agresivo. ¿Qué es lascivo? Lascivo, seductor, este, sexualmente seductor, que incluso llega a chocar. Morboso, morboso. Morboso, 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 porque el Tintín es el morboso, no es el morboso del barrio, no es el morboso del barrio. Ahora, puede ser que también, bueno, no sé realmente qué es lo que le esté sucediendo a Joyner, él es un actor y realmente lo ha demostrado siempre, ahora hay que ver si es que le está afectando lo que le esté pasando, que no lo sé, que no pudo dar más allá de lo que él normalmente suele dar. Es que no, la representación estuvo bien. A ver, ojo, yo creo que lo que faltó fue más, el Tintín tiene que estar rodeado de mujeres, a mi criterio, porque tiene que seducirlas, morbosearlas, y solo vimos a una, por lo menos en general la traían a las mujeres más jóvenes, y habiendo tantas chicas en los fantásticos, este era el momento que utilicen a todas, ¿no? A mi criterio. Ok, entonces, entre estos shows, ustedes, ¿cuál deciden que debe ganar? Tenemos por este lado a Los Vengadores y por el lado de New York a Los Fantásticos. Tintín versus La Dama Tapada. ¿Quién gana? A la cuenta de tres. Dos. Uno. Ahora. Señores, no decisión unánime, pero sí por mayoría. Los puntos se los lleva el equipo. ¡Vengador! Ok, tenemos dos shows más. Están igual de buenos, así que no se lo pueden perder. La de La Tripita, ¿cómo se llama? Mariangula. Mariangula y La Llorona, buenísimos están, yo vi los ensayos. Agradecerle a Fernando Mera que se sacó hoy día el aire. El aire, la bati. Fernando es lo máximo, nos tiene paciencia. Está bien, lo máximo, de verdad que sí. Y bueno, chicos, queremos mostrarles un video, esto representa todo el cariño que el público nos tiene y no solamente a través de la pantalla de Oromar, sino también a través de todas nuestras plataformas digitales. Cariño. Gracias, Ecuador, porque ustedes siempre nos demuestran el apoyo, el cariño y nos demuestran cuánto disfrutan este programa. Esto de verdad es solo para ustedes. Oromar redefine la televisión ecuatoriana y BLN La Competencia. Es la propuesta multiplataforma que llega a decenas de miles de personas. Un fenómeno multicanal que sigue batiendo récords. En su tercera semana al aire ha logrado un 300% de incremento en la franja horaria de Oromar, con más de 40.000 personas conectadas diariamente en televisión. Más de 15.000 personas mediante la transmisión en vivo por YouTube. 10.000 conectadas a través de la página web OromarTV.com. 5.000 personas conectadas por Facebook Live. Y con 100.000 nuevas reproducciones en las primeras 12 horas desde su emisión original. Somos el contenido más viral de las redes sociales, con más de 1.600.000 interacciones cada mes. El programa multiplataforma número uno del país. Con los formatos publicitarios 360 más innovadores. ¡Una locura! Todo el Ecuador BBLN. Solo por Oromar. ¡Buena vibra! Porque todo el Ecuador BBLN. Gracias, gracias de verdad por sintonizarnos a través del Canal 26 en Guayaquil, Canal 33 en Quito. Gracias por hacernos los líderes absolutos 360. Plataformas digitales, televisión, absolutamente todo. Gracias, Ecuador. Los queremos por eso y les damos el mejor programa todas las noches. Los sentimos en cada mensaje, en cada pensamiento, en lo que nos demuestran cada noche, conectándose por las diferentes plataformas. Gracias, Ecuador. En serio, gracias. ¡Bueno, qué lindo! ¿Qué vamos a jugar, Karim? ¡Cuénteme! Después de ocho años, los vamos a alimentar un poco. Porque ya ocho años, aunque a usted no se le note, necesitan comer, beber, rico. Hoy les vamos a dar proteína. ¡Nutrirse! Los nutrientes son deliciosos. Lo que tenemos esta noche es un negocio de batidos. Yo puedo dar el ejemplo. ¡Señores, vamos a jugar guácala! Yo puedo dar el ejemplo, esto es así. Se mezcla un ingrediente. Sorpresa, por favor, vengan, señores jueces. Entonces, acérquense. Acérquense, crúscense nomás, están autorizados. Los chicos no pueden tocar ni ver qué es lo que hay ahí. Evidentemente son ingredientes secretos que ustedes deberán escoger para luego mezclarlos en la licuadora. Eso lo hará Karim Deniz. ¿Yo qué? Usted va a mezclarlos, ¿no? No, yo voy a licuar nomás. ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Por eso? ¿Mezclarlos? Ya, 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 está bien. Hacer el mixing. Ok. Después va a decir que yo soy la mala. Y mientras, 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 estamos listos para hacer las mezclas de los chicos. ¿Qué se viene mañana en BLN? ¡Póngalo, producción! Mañana en BLN celebramos el Día del Niño y votamos la casa por la ventana. Barney y sus amigos, show especiales y muchas sorpresas más. No te lo puedes perder a las 22 horas por Oromar. Buena vibra. ¡Qué lindo, Ecuador! Mañana celebraremos y despertaremos ese niño interior. No solo de los más chiquitos de la casa, sino también de esas amas de casa. Vamos a revivir cosas increíbles para que ustedes también saquen a esa criaturita como nosotros. ¡Esa criatura! En esa fiesta del día de la noche del niño. Chutas, ¿eh? Mañana hay que romper dieta porque seguro va a haber torta dulce. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Listo. Llego el momento, Guácala está en acción. Cada una de las terrenitas tienen su número. Aquí tenemos agua y tenemos leche. Lo bueno es que los chicos van a poder elegir qué desean, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. Estamos listos. ¿Con quién arrancamos, producción? Ok, arrancamos con Fantásticos. Fantásticos. Arrancan los Fantásticos. Karim y en este momento Sarita Stephanie manda a... ¿Quiénes son? Max. A Max. Yoshi. Pabel y Yoshi. Y Pabel. Correcto. Ok, producción. ¿Cuántos ingredientes debe tener? Tres ingredientes en cada batido. Ok, van a tener que elegir del número uno al número nueve, ¿verdad? Del uno al nueve. El que se tome más rápido el batido se lleva los puntos. Obviamente, si no lo hacen, perderán. Ya, y del lado de los Vengadores tenemos a quienes vengan porque esto es al mismo tiempo. En el lado de los Vengadores tenemos a Steven, tenemos a Pamelita y tenemos a Kevin. Y Kevin, ok. Me gusta. ¿Listo, chicos? Entonces. Ok. Arrancamos. Me imagino... Cada equipo arma su batido. Correcto. Cada equipo arma su batidito. Muy bien. Entonces. Chicos, fantásticos. Vayan pensando en qué número quieren, qué número de la terrina desean. Piensen, les vamos a dar tres segundos. Cinco segundos les vamos a dar para que piensen en el número. A la cuenta de cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me dice el número. Listo, vamos. Vengadores, un número. El ocho. Fantásticos, un número. Nueve. A ver, pásenme el nueve por acá. Ocho. El ocho, déjelo ahí. Nueve para los Fantásticos. Ya. Un número más. Vengadores, otro número. El seis. Número seis. Para los Vengadores. Fantásticos. Cinco. Quieren el cinco. Cinco. Ok. Pamela. ¿Cuál es un novio? El siete. El siete. Para los Vengadores. El último, vamos. El uno, ya. Listo, esto está preparado. Arrancamos con el primer batido, el de los Fantásticos. ¿Qué les quiere poner, Carlos José? Leche o agua. Alguien sosténgame el micro, por fa. Primero lo fantástico. Gracias, Jocelyn. A ver. En el número uno tenemos, hacia la cámara. Hígado. ¡Qué delicia! Nutritivo, 100%. Hígado. Mira, a ver. ¡Qué rico! Entonces, eso tiene que ir con leche. A ver. Eso tiene que ir con leche. Dicen que la leche limpia el hígado. Como son tres, les vamos a echar de manera generosa. El hígado se limpia con leche. Deberían ponerle hígado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, escúchame. Yo he visto que fisicoculturistas se lo comen así. Segundo. Que están bien ellos. Segundo ingrediente, ¿no? ¿Qué pasa, señor? Si aquí el que cocina soy yo. Sí, no los escucha usted. ¡Corazón! ¡Corazón! Uno nomás. Como son tres, uno para cada uno. Muéstrale, pues muéstrale los ingredientes, amigo. Dos corazones nomás, dos. Bueno, dos ya, dos. Para que quede ya, para el que quede. Y en el número cinco tienen ají. ¡Qué rico! Ese sí un poquito, no seas malo. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Son tres, tres cucharadas tienes que ponerle. Ya, eso. Ok, ustedes deciden, chicos, si quieren lechita o agüita. Leche o agua. Está latiendo el corazón. Leche o agua. Yo quiero leche. Leche, dice Max. Leche. Leche. Leche, ok. Leche ganó. Lechele, lechele. Pues son tres personas, así que métale, métale. Métale, más, más para que les alcance. Qué asco. Ok, chicos. Y ahora, póngame una musiquita de cocina, por favor, señor Charly. Musiquita de cocina. Bate que bate. El batido. Bate que bate. Se ve rojo. Esto está fuerte, oye. A ver, Charly, póngame, póngame Charly. Tienes que ponerle más leche, si no, no alcanza para tres vasos. No, no, no. Un poquito más. Esta canción es mía. No, no, no. A ver, solo era leche o agua? Solo una de las dos. No, ningún vasito no Póngame, bate que bate Que se sientan los grumitos para que desaboren Bueno Prepárense, fantásticos Vamos, este es para la chica Por si acaso Está comprobado que ese líquido rojo No es sangre Hasta ahí para uno Veamos, veamos para ver si alcanza Ya El otro Si, si va a alcanzar para llenar los tres Buen ojo Buen ojo Póngale, póngale, póngale con confianza Porque después nos van a decir tacaños Ya, ustedes tres deciden que vaso quieren coger En algún momento En algún momento alguien me dijo Que nadie prepara los batidos como yo Tienen que venir adelante A ver Chicos Arrancamos Le vamos a poner cronómetro Ok A la cuenta de tres Me avisan cuando tenga el cronómetro Tienen que todo En tres Dos Uno Ahora Fuego Ecuador Lo hizo Yoshi Lo hizo los chicos Ya, paren, paren En seis En seis En seis En seis En seis En seis ¡Eh, eh, eh, eh! Oiga, ¿qué le pasa? No se puede tomar nada después Ok En seis segundos lo hicieron el equipo ¡Fantástico! Y ahora Muy bien Ya Deme la licuadora, chicos Gracias Trabajo espectacular de nuestro jefe de juegos Que la acaba de lavar en dos segundos Que la acaba de lavar en dos segundos Yo te tengo, compañero A ver Ahora En la tarrina número seis Tenemos en cebollado ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! No, está con todo Métele todo, métele todo Métele todo, todo, todo ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! ¡Papá Dios! Tenemos En jengibre En jengibre Métele todo Uno, uno por cada uno Uno por cada uno Tres, entonces Uno Dos Y tres Uno más Porque por si acaso les falta Bueno, está bien Ya Y Tenemos Zavila ¡Ay, está bueno ese! Sí, sí, eligieron bien Está buena esa opción, ¿ah? Ahí sí métele todo Métele todo No sé si le tienen que meter agua O leche para tres Ya Ya, cálmense Que van a comer en cebollado A ver, aquí el chef Soy yo ¿Con qué va? ¿Con agua o con leche? ¿Con leche? Agua, ya ¿Con qué? Agua Agua, ya, vamos Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás Ya, no, ahí estaba perfecto Deja que se licúa Y ahí crece ¿Con qué vas a tapar? Que le caiga la sangrecita del otro Eso A ver, bate que bate Pómelos a Charani Bate que bate Y ahí que se sientan los grumitos Reparta A ver Yo creo que hasta yo me atrevo a tomármelo Oye, se ve rico, ¿ah? Ya No lo Les doy un consejo No lo huelan No lo huelan No, huele riquísimo Si huele en cebollado No, espérense que huele riquísimo Huele como a mus Huele a mus Yo creo que ellos O sea, tuvieron suerte Ahí está Chicos, prepárense Y después me dicen Me ponen una calificación del 1 al 10 En cuanto a ser batidos A la cuenta de 3 Espera, a ver, ¿qué? Ya 3 2 1 Ahora No cumplió Kevin Se lo tuvo Libre El número 3 2 Y 4 Yo opino Que hagamos un batido Para Los capitanes Capitán fantástico Capitán vengador Y le otorgan El batido De los capitanes Vale el doble Ya Vamos Tenemos el número 4 Venga, por favor La cámara Justamente hoy Tenía un anuncio muy importante Y es que voy a ceder la capitanía Entonces ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se la cede? Antes de cédala ¿A quién se la cede? A Chiquitín ¡Oye! ¡Chiquitín! Ojito de piscina No creo No, venga Venga, Sara Le toca a usted Enjuagar dos vasos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué mira! Tenga Enjuágueme esto Ya, los grandes Sí, los grandes Ok, perfecto Crucese, crucese Le estoy dando permiso Ey, 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 ey ¿Por qué destapa? Usted se me está pareciendo No, que Como no es Que Jocelyn también pruebe Es el 3 nomás El 3, el 3 Ok Vamos entonces El primer ingrediente Que tenemos ¡Huevos! ¡Huevos! Lo que le falta a algunos En su torta Muy bien El siguiente ingrediente Que tenemos Es ¡Ajo! ¡Ajo! ¡No le eches mucho, poquito! ¡Ay, no más! Un poco más Porque son dos ¡Oh, cari! Y el siguiente ingrediente Que tenemos es ¡Fréjol! Esto va a ser Como dirían en mi barrio Una pediza No tiene arroz No, no hay arroz Prepárense porque Los van a reventar Esta noche Y para que no les pase nada ¡Leche! ¡Léchele, lechele, lechele, lechele! Y vamos a ponerle La sangrecita del primero Muy bien Ahora sí Creo que se alcanzan Para cuatro vasos Producción Dos y dos de cada equipo Deberían Fácil Fácil Para que no se desperdicie Listo Para que se sienta El frejolito por ahí Por favor Los vasitos Algo tiene que decir La capitana Fantástica Producción Es en serio O sea En serio En serio Yo voy a Aquí O sea Va a ser asqueroso No, si vas a poder Yo lo preparé rico Confía en mí Yo sé cocinar Yo tengo fe Que usted puede Capitana Yo soy mamá Y yo sé cocinar rico El ajo hace bien Para el estómago Ahí producción Para que vayan exactos Los dos Y esto se lo tiene que tomar Usted camarógrafo Ya Hagamos algo 100 puntos Para que él se tome Todo esto No Vamos, vamos Sarita Tú puedes No vas a armar Tú eres fuerte de mente Corazón No vas a vomitar Dale Ok Ahí están los capitanes No lo vuelas pues ¿Por qué le dicen Que lo vuelas? No lo vuelas Sarita No le parece bola A ver Arrancamos Déjenme prepararlo Psicológicamente Espérense Chicos Ustedes son los capitanes Ustedes son la muestra De la fortaleza mental La fortaleza de espíritu La fortaleza corporal Ese estómago fuerte Jimar Jimar No te hagas Que peores cosas Te has comido Porque ese batido No te va a hacer nada Y usted relájese Usted tiene que respirar Si puedes Tú lo vas a lograr Él te está tentando Que pierdas Y a ti no te gusta perder Vamos entonces Aquí cabe el efecto Que dice Mmm Qué rico Qué rico Y dice A la cuenta de tres Dos Uno A tomar batido Los capitanes Aquí es quien se lo termine Primero Aquí es quien se lo termine Primero Dale Dale Tú puedes Sara Vamos 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 Por 60 puntos Chicos 60 puntos Vamos Tú puedes Vamos chicos Tú puedes Producción Está pidiendo Más puntos Más puntos 60 60 ya 60 puntos 50 50 puntos 50 puntos Para el capitán Que se tome esa vaina Dale 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 Viste Te va a ganar Te va a ganar Te van a quitar 50 puntos Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Y Lo hizo 50 puntos Ay Si lo va a quitar Yo también Vamos 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 Arriba Vamos 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 Arriba Brincando Manos Arriba Vamos 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 Se lo tomó Más no lo está vomitando Se está tomando algo Para pasarlo Parece Señores Esos 50 puntos Se los lleva el equipo Fantástico Y al volver Un show espectacular Que no se lo puede perder Nos vamos Un chivir Y volvemos Con más de BLN La fábrica De guerreros Empezó la demencia Belén En la competencia La competencia La competencia Empezó la demencia Pero la noche Puso este Loco a bailar Gracias Ecuador Ustedes son maravillosos Nos hacen sentir hasta acá Aunque ya está El friecito Llegando a Manaví Nos hacen sentir Calientitos En serio Gracias por ese Por ese apoyo incondicional Ahora yo les tengo Excelentes recomendaciones A cambio De su cariño Genial Entonces Ahora Esto que no está tan bonito Que digamos Es lo que pasó anoche Que nos han reportado La producción Que tienen imágenes Y sería bueno entender Qué ha pasado Con estos chicos Vamos a llamar A Miurka Y Joyner Miurka Y Joyner Por favor Vengan Para Están listos Para la presentación ¿De dónde sacó esa plata Niurkita? Présteme 100 Gracias ¿Qué les pasa? No, de verdad chicos ¿Qué les pasa? De todos los chicos Que yo he visto triste Ustedes sí están Pero Queremos saber Y raramente Son los más felices Generalmente Siempre están brincando Riendo Haciendo alguna broma Pero Tenemos un videíto Donde no se los ve Tan felices Karin Veamos Un cuadro Algo sorpresivo Y muy Trágico Se captó El día de ayer Entre Joyner Rojas Y Miurka Paez Sin lugar a dudas Llamó mucho La atención Miurka ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Ahorita Si te vemos Con lágrimas ¿Quieres hablar? ¿Te sientes mal? ¿Y Joyner? ¿Tiene que ver Con algo sentimental? Eso sí Tiene que ver Con algo muy mío No estoy en las condiciones Ahorita Para contar Lo que siento Simplemente Te sientes mal Y no quieres hablar Exactamente A veces Es mejor callar Para sanar Entre lágrimas En los rostros De ambos Nos surgió La interrogante ¿Qué pasa Entre Niurka Y Joyner? Ayer sí fue Como que un poquito Difícil Chocamos En cuanto a Cuestiones En las que No estamos de acuerdo Y creo que También tiene que ver Porque nosotros Empezamos con una amistad Y hoy en día Estamos intentando Tener algo más Y eso ha hecho Que todo lo que En su momento Como amistad Nos contamos O hicimos parte De nosotros Nos afecte Por ahora Ayer cada quien Andaba por su lado Tuvimos unos pequeños Problemas Nada que no se pueda Resolver Y la verdad que Quedé con Niurka Y mejor Estar separados Alejarnos Pero esos ojos Hinchados también Sí Darnos un tiempo Porque Creo que Es hora de que Ella pueda sanar Y yo también Quiero sanar Por mi lado Estar tranquilo Y quiero darle su tiempo Más que todo Y No Quiero que Que esté bien De la amistad Al amor Es difícil Dicen ellos Pero aquí Huele a gato Encerrado Joyner ¿Es en serio Que estás tan afectado Loco? O sea Está con lágrimas En los ojos De este man Ven acá loco Ven Ven un rato Conversa con nosotros Ven Solo dinos Qué Pretendes Hacer O cuál va a ser Tu plan A partir de este momento Nada más Queremos saber Si vas a estar bien Bueno La verdad que Ok Está bien No puede No puede No quiere hablar No puede Está bien No sé Qué decir Porque la verdad que No comprendo Chicos ¿En qué momento? ¿Qué pasó? O sea Creo que hay situaciones En la vida Que a uno Se le está Pantando Y A veces es necesario Saber Tomar Decisiones Para que Estas decisiones A la larga No hagan Lo que nos están Haciendo nosotros Correcto Estás tratando De decir que Lo que te está Pasando en este Momento Es Consecuencia De una decisión Que tomaron En algún momento Y que Ahora los está Haciendo sufrir Me duele Me duele verlos Así muchachos De verdad ¿Creen que Esta situación Tiene arreglo? Mira New York La verdad que Lo único que te puedo Decir de corazón Es que Todo este tiempo Que estuve contigo Soy la persona Más feliz del mundo Y a pesar de que Ahorita no puedo Mirarte a los ojos No es porque No quiera La verdad Pero me duele Verte así Y yo sé que Tú también Te sientes mal Y aunque Sé que Algunas de tus Amistades En algún momento Pensaron que Lo tuyo conmigo Era un juego Pues yo te Demuestro lo contrario Siempre fui Caballeroso Y respetuoso Contigo Y siento que Es el momento De sanar Y siento que Querer También es Sultar Y solo espero Que te vaya bien Te quiero Mensaje recibido Brother Ok Está bien Déjalo Déjalo que se vaya Está bien Ay qué pena Niurka ¿Algo más Que quieras decir? Yo solo puedo decir Que Por primera vez Hay algo que se rompió Dentro de mí Y Con 26 años Que tengo Creía saber Entender Anteriormente O sea Haber pasado situaciones Como esta Anteriormente Y Con esto Me di cuenta Que no Solo puedo decir Que Me quedaré Siempre Con todo lo bueno Porque Yo sí sé El valor Que tiene Perfecto chicos Está bien Como Es que bueno Yo Yo he decidido Como Hablar poquito Porque nosotros Obviamente Conocemos aquí En esta familia La situación Que ellos Están pasando Y Es complicado Y es como Un poquito doloroso Todo lo que se vive O sea No solo lo que ustedes Ven en la pantalla Sino lo que se vive Es complejo Es difícil Porque Cada quien Tiene su vida Cada quien Tiene su mundo Sus decisiones Su Su elección De caminos Entonces Al final Solo nos queda Observar Ver si Se están equivocando Si es El camino Correcto Y lo único Que nos queda Es apoyarlos Apoyarlos Yo creo que esta semana Ha sido muy sentimental En el programa Sí, muy fuerte Muy fuerte La gente ha estado Muy intensa Con sus sentimientos Y vamos a entender La situación A lo mejor es bastante Dolorosa para ellos Que es difícil Conversarlo Esperamos que Se sientan mejor Después Y a lo mejor Sea más sencillo Producción Nada más regáleme Un segundo Quiero decir algo Muy importante Y esto es Para todos los chicos Yo los quiero a todos Y no quiero ser El tío malo De la familia Pero hay un viejo Refran que dice Tigre que come huesos Satisfacción Para su pescuezo Si tú sabes Que la decisión Que estás tomando El día de mañana Te puede doler No te puedes quejar Cuando te duela Y se los digo Porque los quiero Para que el día de mañana Tomen la decisión correcta Yo los quiero mucho Y espero que ese dolor Desaparezca Y lo va a ser Va a desaparecer Eventualmente Pero no se olviden Que Tigre que come huesos Satisfacción Para su pescuezo Los quiero chicos Perfecto Vamos a cambiar esto Y vamos a continuar Porque tenemos Baile De los chicos Fantásticos Y tenemos ensayo Producción Por favor Póngalo Chicos Fantásticos ¿Qué tal? ¿Cómo les fue En esos ensayos? Nos fue súper bien Creo que es una historia Súper divertida Súper chistosa De miedo Pero nos estamos disfrutando Sarita ¿Qué tal? La verdad Súper bien Me sorprende Que todas estas historias Cuando éramos chiquitos Nos mataban de miedo Pero ahorita La verdad Un poquito de ris Y no puedo creer Que me haya creído Tantas cosas Tantas leyendas Pero la verdad Está súper bien Y obviamente Esperemos arles Los puntos del equipo Fantástico Ok Espero que a María Angula En esta ocasión Le vaya mejor María Angulita Bueno Arrancamos Ya los miembros jurados Están sentadas y listas Para calificar Esto empieza La cuenta de tres De dos Uno Ahora La leyenda cuenta Acerca de una niña Llamada María Angula Cuya madre vendía Tripamishki En el centro histórico De la ciudad de Quito En una ocasión A la madre de María Angula Se le habían acabado Las tripas Por lo que mandó A su hija Al mercado A comprarlas Y al encontrarse Con sus amigas En el parque Decidió quedarse Jugando con ellas Y para colmo Se había gastado Todo el dinero Que su madre Le había dado Para las tripas En otras cosas María Angula Estaba muy preocupada Así que se le ocurrió Ir al cementerio Y sacarlas de un muerto Que recién habían enterrado Fue corriendo Para llegar rápido A su casa Y entregarle Las tripas A su madre María Angula Devuelve De mis tripas Y mi tono Que te robaste De mi santa Sepultura Fue corriendo ¡Qué miedo! ¡Qué terror! Bueno, felicitaciones, por Dios. Víctor, ¿tú hiciste las ediciones? A Víctor García. 10 sobre 10. En serio, Víctor. Están buenísimas. Yo estaba todo el tiempo... Ahora, ¿cuál podría ser el mejor final para Mariangula que le saquen las tripas también a ella? Así que... ¿Cómo, cómo? Es que no puedo ni gritar, estoy con la garganta. Toda la vida desde que naciste estás con la garganta, por si acaso. Claro, está con la garganta enferma. Con el olor de garganta. Ay, ay, ay. Ahora entiendo ya. Ay, no, Dios mío. Ángela, ¿qué opinas de la que está con la garganta? Chicos, bienvenidos a la pista de BLN. La verdad es que sí, lograron llenar mis expectativas al 100%, sobre todo porque pudieron explicar en cada parte del show, desde el principio hasta el fin, la historia de Mariangula. Y es que de eso se trata. De que supuesta... Esta historia es como que un... No, Mariangula. Mariangula, no María Justa. Mariangula. Es una historia un poco bizarra, porque ella obviamente se gasta el dinero de la mamá, se va al cementerio, agarra las tripas de los muertos, y son los muertos quienes la siguen a ella, y le terminan como que sacando las tripas. No puedo terminar de hablar. Pero la verdad es que sí, chicos. Y el bailarín que estaba aquí, realmente cumplió con hacerme asustar, porque hasta ahora todo estaba como que... Relax, sí, terror chévere, pero me sacó hasta una mala palabra, dije, perdón. Pero sí, sí me asusté, la verdad. Buen trabajo, chicos. Felicidades. Ok. Amanda. Amanda. Aquí estoy, Amanda. Ah, no, me llamó, la Tatiana. Ay, ay, ¿qué le dice? Sí, me dice que, primero, que la Llorona es Karim, dice. Yo. Sí. La Llorona, la Llorona de Belén, que está que la ve chilla y chilla toda la semana, así, ya, ya. Dice que la Ashley, la Ashley, de aquí de los fantásticos, la Ashley, equipo fantástico, se pasó, ya, que sí, que se pasó. Increíble la actuación de la Ashley, que todo el equipo estuvo... Ya, 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 chao. Que todo el equipo estuvo increíble, que la verdad es que estuvo lindo, me gustó mucho la producción, la producción estuvo espectacular, me gusta que utilicen todos los elementos, la voz en off, o sea, a la guerra a pelear, a mí me gusta mucho ver, ver cómo están trabajando y evolucionando, creo que a este equipo, yo les quería cortar la cabeza, pues no se puede, porque lo han hecho muy bien. Felicidades. Correcto. Carolina. Bueno, yo creo que es el personaje más acertado para Ashley, la niña malcriada, que no le hace caso a la mamá, y hace lo que le da la gana. Sí. Pero yo me voy por... Hay un elemento más allá que utilizaron además de un baile en ejecución en Espejo, que... ¿Qué pasó? Que se están lanzando las tripas. Sí. Bueno, el Espejo, cuando hicieron el baile Espejo, los muertos contra la realidad y le quitan las tripas a María Augusta, ¿qué pasó? María Augusta. María Augusta. María Augusta. Ahora, es un cuento quiteño, yo lo recuerdo bien, pero lo recuerdo, porque hay una obra de teatro que basada ahí mismo, esta forma de teatro se llama el Teatro de la Crueldad, donde genera impresión a quienes lo ven, esta impresión de las tripas, esta impresión del Espejo, de los muertos, de jugar con lo oscuro. El Teatro de la Crueldad es un teatro que es poco experimentado en Ecuador, pero que a mí me causa muchísima curiosidad y que ustedes hayan implementado en esta puesta en escena al Teatro de la Crueldad, al utilizar en vísceras, al utilizar sangre, al utilizar... El único objetivo del Teatro de la Crueldad, que lo puede googlear este señor en casa o cualquiera de los que esté aquí, el objetivo fue logrado que crear un desagrado al respecto de lo que estaban haciendo y ese desagrado hace que el show sea digno de un primer puesto. Algo muy parecido a lo de la película Entrevista con el Vampiro. No sé si la viste. Mira, básicamente es una rama teatral, este tipo de representaciones que se los hace con las leyendas urbanas se llama el Teatro de la Crueldad, sobre todo cuando hay mucha experiencia y se rompe mucho la cuarta pared con situaciones desagradables como sangre, vísceras, tripas, que entre el actor y el espectador tienen que compartir. Es un poco... Claro, ¿sabes qué? Yo estaba súper cerca de la mesa, Ecuador, y no pudieron notar ustedes eso, pero todas, menos una saltó, pues. Carolina no salta. O sea, es una cosa que está tan concentrada que yo, es más, cuando llega el impacto, Carolina toma una postura de... Me impresioné porque hasta había salto. Es que yo ya sabía lo que venía. Esa es la historia porque justamente este cuento, esta leyenda me tocó a mí como examen final cuando me gradué como actriz. Entonces, por eso lo relaciono bastante. Qué chévere, está bien. El Teatro de la Crueldad. El Teatro de la Crueldad lo vimos en la universidad. Fue mi examen y me tocó, a mí me tocó, me tocó justamente, me tocó, mi profesora Jaime Tamariz, me tocó justo el Teatro de la Crueldad y me tocó esta representación. Entonces, estaba bastante familiarizada con lo que iba a ocurrir. Si lo hacen en el Ecuador, avise dónde lo hacen porque yo quiero ir a ver. Hay muchas personas, te cuento, en la fábrica de Coyequito, voy a llevar que los oceos para que veas el Teatro de la Crueldad hay bastante. Listo. Con Carlos Ramos quiere decir que tienen que elegir. Falta todavía, falta la llorona. Como yo soy la llorona, dije, ya hice el show hace rato para que le califiquen. Se viene la llorona en poquito, pero los que no lloran son los chicos, los competidores, cuando se golpean, obvio. ¿Tú no estás perdiendo el tiempo? Yo lo tengo fijo siempre en mi casa. Saben tres, que es delicioso, no sabes. Bueno, pase una lata. Ya, yo te voy a hacer un plato que se hace con eso. Ya, sí prometido. Entonces, vamos con los vengadores. ¿Tenemos un ensayo? Por favor, póngalo. Nada, nada, aún esto termina, el día está largo y hay que seguir ensayándolo y seguir practicándolo para brindarle un hermoso espectáculo al público. ¿Sí crees que ganan los vengadores? Obviamente, vengadores arriba. Pero yo voy con todo, creo que los otros chicos también. No, va a estar increíble el show, va a estar espectacular. Están compenetrados todos. Sí, como nos gusta. ¿Qué? ¿Cómo nos gusta? Ok, perfecto. Ustedes, este es uno de los cuentos de terror de la cultura ecuatoriana más impactante, porque yo sí tenía miedo de escuchar en algún momento gritar a alguien, ¿Dónde están mis hijos? No, qué horrible. Ok, vamos a arrancar entonces con el show. Eso lo hacía mi mamá cuando yo me iba. Señores, a la cuenta de tres, dos, uno, ahora. Una hermosa mujer de rasgos indígenas se enamoró de un guapo y gallardo caballero español. El hombre también quedó prendado de la belleza de la dama y rápidamente le pidió que se convirtiera en su esposa. Patalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso coyer que tu quererme brindo, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Y luego de una década la pareja ya contaba con tres hermosos hijos y todo parecía ser felicidad. Pero a los meses siguientes las ausencias de aquel hombre fueron de tal forma que se olvidó de su esposa e hijos para casarse con una noble mujer española de alta sociedad. Voy a acabar con lo que más te duele nuestros hijos. ¡Gracias! 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 Tengo una pregunta hay algo que no me entra en la cabeza ¿Para qué anda buscando a los hijos si les cae a palo a todos? Sí, es verdad ¿Por qué los busca si los quiere matar? Bueno, ok, perfecto vamos a ver qué es lo que nos dicen los miembros jurados arrancamos con Ángela Orellana Chicos, buenas noches un increíble trabajo que eran como que víctimas de su propia madre que bueno, no sé si los como que los castigabas y luego no sé si te recordabas que eras madre y luego los seguías castigando porque esta es la venganza mata a sus hijos por haber por haberlos dejado los ahoga, creo los ahoga, los ahoga y créanme que sí ha sido para mí uno de los mejores shows de esta noche felicidades buen trabajo Perfecto Tatiana Señores Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia hablo por mi mi compañera de al lado por mi compañera oye, yo no le a ver, aquí faltó que le cortaran el meñique a los niños Viste, todavía le falta a ella A ver, bueno, miren chicos primero voy a felicitarlos porque realmente es un excelente trabajo pero más allá de felicitarlos a ustedes quiero felicitar a la producción ¿Por qué? Porque estas leyendas urbanas latinoamericanas ecuatorianas latinoamericanas son nuestra esencia y esta esencia ecuatoriana latinoamericana hay que rescatarla que no nos olvidemos que nuestros hijos sepan nuestras raíces nuestra cultura lo que se vive en el campo lo que piensan y este programa no solamente es un programa de entretenimiento sino es un programa didáctico cuando yo veo esto y recuerdo cosas y aprendo por ejemplo de cada uno de nosotros cada uno aporta en su espacio en lo que sabe y creo que eso es lo rico de un programa y que llega a las familias ecuatorianas de verdad felicitaciones Jean Paul Víctor Rocío Oromar de verdad por hacer este tipo de programas que a mí me llenan el alma decir púchica estamos dejando un buen legado y más que todo en este momento haber visto a cada uno de ustedes brillar menos uno pero vaya para allá usted ¿y quién dice que eres tú? yo he venido de España ah usted es español tío hostia tío en esos tiempos venga valore mi esfuerzo hostia chaval aquel ha venido de España hostia tío entonces chicos realmente y este quiero decirte querida que eres fantástica de verdad tú tú realmente realmente tú tienes una capacidad enorme que tal vez no la sepas pero tú debes de salir de este país de verdad hacerte internacional porque tu capacidad de histriónica es fantástica a pesar de que eres vengadora los felicito a todos menos a uno menos a uno dice Carolina bueno es que la verdad que cuando un hombre te deja hay mujeres que se vuelven locas ahí está pero como mi marido no me ha dejado mi amor me está viendo te mando un beso vamos dándole duro a las leyes este te iba a decir bueno este cuento de la llorona no solamente pues es parte de nuestra cultura sino a nivel latinoamericano hay varias versiones me acuerdo yo cuando crecí en Puerto Rico la llorona trataba evidentemente de una mujer que buscaba a sus hijos y que le encontraba en el carretero y que se le subía a los hombres solteros en el carro y de esos hombres desaparecían así era la cultura en Puerto Rico entonces yo me enfoco en eso pero enfocándome en Ecuador que también nos tocó estudiar en la Universidad Media Tatiana justamente las leyendas urbanas la llorona efectivamente es una mujer que se vuelve loca porque el hombre se le fue como una majo no en serio ñaña pero le corta a los meñigas cállate y a Paul voy a decir las cosas que tú dices por aquí te va a hacer quedar muy mal te iba a decir ella le corta los meñiques y ahoga los bebés entonces ella lamenta mucho y siempre va buscando la llorona a mí lo que más me gusta más allá de la leyenda que ya es canzona porque la llorona conocemos todos siempre te vas a venir a buscar la llorona si no te duermes si no te comes la sopa la llorona es la historia más canzona pero que es la más rica latinoamericana que la conoce todo el mundo me encantó la representación en baile artística el desenvolvimiento escénico como 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 pasaste el personaje tuvo su matiz de mujer enamorada mujer dolida a mujer desquiciada esos matices en actuación son muy difíciles de lograr y creo que alguien sin talento no lo puede hacer así que felicidades y felicidades a los niños ahogaditos también muy bien al español al español yo creo que este el representar tu vida no es actuar ok bueno solamente digo eso ok perfecto vamos a ver el veredicto oficial de los integrantes las integrantes del jurado calificador quien gana ganan los fantásticos o ganan los vengadores en la primera tanda creo que fueron los fantásticos que se llevaron el triunfo verdad si ganan los vengadores los vengadores ok listo a la cuenta de tres dos uno ahora señores un empate declaran un empate excelente trabajo la verdad a mi me gustó me gustó todo muy lindo se dividen los puntos chicos para cada equipo 10 10 para fantásticos y vengadores correcto se dividen los puntos se dividen los puntos y les tenemos excelentes recomendaciones como siempre cariño tenis barrero rodríguez cuéntemelo obvio es que te quiero invitar que visites manta que disfrutes pero que llegues a hotel balandra porque te van a atender de maravilla con más de 30 años de trayectoria ofreciendo un servicio excelente a sus huéspedes yo sé que esta es la mejor experiencia porque la viví te espera balandra hotel para que aproveches este mes de mayo que es la segunda noche a mitad de precio aún tienes chance así que este fin de semana aprovecha lo roba balandra guión bajo hotel en instagram y tiktok carlitos ok yo quiero agradecerle a fernando que se ha esforzado con todos nosotros produciéndonos espectacular te mando un beso fernando gracias perfecto y yo yo les tengo excelentes recomendaciones también quiero hablarles de cabana producciones lo mejor en montaje alquiler y logística para tus eventos lo encuentras en cabana producciones tiene pantallas luces estructuras gigantes escenario sonido y conciertos internacionales los encuentras en cabana producciones disfruta junto a nosotros estos momentos más especiales somos cabana producciones la empresa más grande de fiestas y espectáculos cabana producciones muy bien hay que hacer una mención especial porque aparte de la producción también los que están tras cámaras son toro gustavo guille un equipo enorme los bailarines también que sin ellos no hubiésemos podido hacer esto tan bonito está bien gracias a Jocelyn por esa aclaración definitivamente para que el producto llegue a ustedes los jueces también miren a los jueces también para que el producto llegue a ustedes es un trabajo en equipo y es algo muy bonito perfecto y hay un excelente equipo que eso es lo importante Charlie triple música de suspenso por más que quieras hacer shows como este es difícil por más que tengas toda la plata igual no el talento es lo que sirve aquí está bien como es el buen compañero lo que sirve es el talento Park la competencia es el talento eso no me sabía Ashley vamos a hacer vamos a hablar vamos a hablar de ti lo que quiere decir algo fuerte Ashley la dejo o no Ashley y Jair no dicen que uno por ahí anda buscando chicas Belén para sonar uno de ahí por ahí eso voy a investigarlo eso voy a investigarlo uno de por allá uno de por allá anda buscando chicas de Belén para sonar está pregado ¿quién? a ti te están buscando y por qué no has contado mañana nominación ya esto es justamente de la chica que trae esta información Ashley póngase aquí sus compañeros la tienen bajo la lupa en ese intento de investigar los sonidos las cosas misteriosas ellos han estado atentos a tus movimientos no solo a tus movimientos sino a los movimientos de Jair ahí está primera imagen ¿qué es eso? es un bulto ahí al fondo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿están besando? sí sí fue un beso eso fue un beso primer beso ya lo vimos ¿qué es eso? ¿qué es eso? capturada por las imágenes todo el día y noche por lo que veo día y noche por lo que veo andan juntos no sé ya nos van a contar algo nos van a hacer parte de su vida de lo que hacen o dejan de hacer nos quieren hacer parte ven acá que nadie escuchó tú concéntrate acá en esta conversación que tú y yo estamos teniendo ya nos van a contar ¿o quieres que cuente qué pasó cuando entré yo a limpiar la casa? ¿qué? no había nada no a ver no nada que ver a ver nos damos cariño porque somos cariñosos pero beso no ha habido si la primera imagen es un beso oye Karen tuco todo el mundo está viendo yo no vi nada tú porque estás ciega oye producción póngale póngale de nuevo los besos póngale de nuevo yo no vi nada no no esa es edición Paolo edición espérate Paolo alza la cara como que yo que tengo que ver en eso a ver a la madre perdóname pero eso no es un besito en la mejilla el beso a ver ese es uno ah es una limpieza dental ay Dios mío como le coge la carita y lo besa a ver yo voy a decir la verdad yo voy a decir la verdad no no los escuchas que ellos mira no se los escucha tú sigues yo le estaba es que a ver no yo le estaba cogiendo la cara porque vi que tenía y le estaba reventando un granito en la boca de él pero con tu boca miren bien oye se ve clarito ya porque porque se niegan yo no estoy negando pero eso es paz no se apronte a ver son muestras de cariño para que entonces creo que no estoy diciendo nada a ver hijo escucha antes que continúes te voy a decir algo muy importante tú todavía estás vistiendo el uniforme de los pollitos mucho cuidado con decir mentiras es que a la producción no le gustan las mentiras hubo o no hubo beso sí o no 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 espérese esto se va a resolver de la siguiente manera tú puedes decir la verdad las cosas como son ya las cosas como son no 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 le preguntes a él las cosas como son ya porque si si hubo beso y que pasa estropeadita la ay la nariz a la hora que ah pero cuando te lo está besando y no te acuerdas de la nariz no tiene nada de malo porque nadie ha dicho eso tú que lo quieres negar eso es lo malo no es que ya pues tú sabes que hacerse la dura pero escúchame a ver las cosas como son ya que estás arriesgada cuenta que es que más hacen porque es que están abrazados a veces aplausos aplausos porque llegó Carlos José y los vi abrazados ahí en la calle al fin estás arriesgada arriesgate con todo a ver no eso eso tampoco porque ni siquiera es mi novio espera todavía no a ver yo voy a decir una cosa ambos somos chicos ambos somos ciudadanos de octubre ambos somos chicos solteros sí estamos dispuestos a conocernos ya sí un besito ya uno 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 dos no fueron tres no fueron cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez chico no fue uno fueron dos fueron tres fueron cuatro fueron cinco seis siete ocho a ver a ver momento para irnos al chiviri es verdad que los besos de Ashley saben a chocolate es verdad vamos a un chiviri y ya volvemos con más de BLN la fábrica de besitos ok bueno les tenemos una recomendación excelente escúcheme bien porque ahora los queremos mucho ha sido un programa muy lindo por dios por dios que los quince días que tiene de vacaciones María y Joan los quince se quede con nosotros que se quede la amo la amamos a Joan te amamos gracias Ecuador lo queremos mucho y le decimos chao Ecuador la cadera la cadera la cadera LN sigue siendo el sello así que pega te chúca T subele subele es la competencia la competencia la competencia empezó la demencia de lại la competencia la competencia la competencia empezó la derecha la competencia empezó así que pégate chúca ьте solo hazme caso a los BN ven y tírate un paso, muévete y bílame, que esto es en serio, BLN sigue siendo el sello.